En autos eléctricos, México se ubicó entre los cuatro mayores exportadores globales. Oye, Lalo, ¿pero qué no que el presidente oyenta la inversión? Bueno, pues las plantas ya estaban. ¿Cuántas plantas han llegado con el presidente? Sí, claro, porque también se podrían haber ido. No, Foramplio otra también. Se podrían haber ido, ¿no? Pues ya invirtieron una lana, no te vas a ir tan fácil, ¿no? Ahí el ardilla. Además, nomás aguantas seis años y ya. ¿Cómo me puede? ¿Cómo me puede? Pero bueno. No, pero eso es una gran señal que ya estamos, que ya hemos superado a Japón, ¿eh? Sí, eso es una buena. Porque Japón históricamente fue el socio comercial de los Estados Unidos. ¿Y sabes qué pasa? Que yo creo que también tiene mucho que ver la situación geográfica de nuestro país. Eso es clave, yo creo, para la economía, ¿no? Sí, pero también tiene que ver la mano de obra calificada de las y los mexicanos, ¿no? El buen ambiente de negocios en la materia automotriz. Creo que somos un país que ya aceptamos a la industria automotriz como nuestra. Son muchos años, ¿no? Pero finalmente ya la adoptamos como nuestra, la cuidamos, la queremos. El caso de Tesla, pues es la confirmación de que es parte de nuestra... Es la cereza del pastel, yo creo que viene a ser. No, la confirmación. Yo creo que van a venir más. Sí, pero vamos, a final de cuentas ya las principales armadoras del mundo están aquí. Ya están aquí, sí. Ya están llegando marcas. Acabo de ver un carro chino que yo nunca había visto. Chirrey. Sí, ¿cómo? Chirrey. Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no los había visto. Está bonito el carro. ¡Gracias!